Hoy en farmacios.com te presentamos Heliocare 360 D Plus, cápsulas ideales para complementar la fotoprotección desde el interior en periodos de alta exposición. Estas cápsulas aportan una mayor resistencia al sol desde la primera toma, al mismo tiempo que nos ayuda a neutralizar las radiaciones solares y repara el daño que estas causan sobre nuestra piel. Ofrece protección desde el interior, que se debe combinar con el uso de un fotoprotector tópico. Tiene una actividad reparadora del daño solar. Cuenta con efecto antioxidante. Previene el fotoenvejecimiento y las manchas. Es eficaz desde la primera toma. Y además se trata de una cápsula vegana y sin gluten. Este producto está formulado por vitamina D, Fermlock, niacinamida y vitamina E. Se debe ingerir una cápsula diaria antes de la exposición solar. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Está indicado para todo tipo de pieles, con exposición intensa al sol y pieles con alteración cutánea. Durante la exposición solar es importante aplicarse un fotoprotector tópico adecuado. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. Se debe mantener fuera del alcance de los niños. Y debemos conservarlo en un lugar fresco, seco y protegido de la luz y del calor. Y recuerda, si quieres comprar Heliocare 360 D Plus cápsulas, está disponible en pharmacies.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!